Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy les traigo un nuevo video de Para el Fin, esta pequeña sección en la que no les traigo tanto información médica o de salud, sino que les recomiendo algo para el fin de semana y que ese contenido les ayude a entender mejor una enfermedad, alguna condición o algo relacionado con la salud y la medicina. En esta ocasión les traigo la recomendación de la película Coda. Coda es una película que se encuentra actualmente en Amazon Prime aquí en México. No estoy seguro si en algún otro servicio de streaming o en YouTube la pueden encontrar, pero esencialmente Coda es una película que sigue a Ruby Rossi. Ruby Rossi es una niña que vive en una familia o es parte de una familia de personas sordas y ella es la única que puede escuchar. De hecho, Coda en inglés significa Emilia Children of Deaf Adults. Un niño que tiene básicamente padres o tutores que son sordos. En este caso es un análisis muy interesante. Emilia Jones interpreta a Ruby Rossi. Es una niña que le encanta cantar y descubre y va a descubrir a través de esta película que es muy talentosa en el tema del canto, pero que al mismo tiempo nunca la había explorado porque su familia, por supuesto, no era relevante. La música no era un componente importante de su vida y de su familia. De hecho, podemos ver incluso en algunas escenas que parte de la familia se opone un poquito a que ella se dedique a la música justo porque la separa de este núcleo familiar. Ya pueden empezar a ver que hay cosas súper interesantes en esta película de cómo una niña que puede escuchar se integra con una familia de personas que tienen problemas de audición. Ahora, la parte que me pareció más interesante de la película y la parte que me pareció mucho más atractiva fue, por supuesto, la interacción y las actuaciones de la familia Rossi, que es justamente la familia de personas sordas. Me pareció muy bueno porque justamente los actores que interpretan a estas personas son realmente sordos y entonces podemos ver y es, por supuesto, muy natural para ellos todo lo relacionado con no poder escuchar. Una buena parte de la película está en lenguaje de señas, con subtítulos, por supuesto, pero en lenguaje de señas, que esto es algo que frecuentemente no vemos en otras películas. De hecho, recordarán que hace tiempo les recomendé una película. También el protagonista, justamente, tenía problemas de sordera. Les voy a dejar enlace en la parte de arriba. El tema es que en esa otra película, él se iba quedando sordo. Específicamente el tema de la audición y el tema del sonido, cómo lo maneja en la película, mucho más poderoso en la otra película que les recomendé. Entonces, no veíamos el día a día completo de una persona que tiene problemas de audición y en esta podemos verlo, cómo trabajan, cómo interactúan entre ellos y cómo les es tan natural ya la vida de sordos. En general, hacen un maravilloso trabajo. Troy Kotsur, que interpreta a Frank Rossi, que es el padre de Ruby Rossi. Daniel Durant, que interpreta a Leo Rossi, que es el hermano. También muy buena actuación. Marlene Martin, como Jackie Rossi. Toda esta familia me parece que es lo más fuerte de la película. Lo que más me gustó ver cómo interactúan. Son personas muy carismáticas, los escriben muy bien y también muy divertidos. Esto es más bien una comedia, no es tanto un drama o algún otro tipo de película, aunque sí, por supuesto, hay temas o algunos momentos dramáticos. Ahora, además de la familia, tenemos, por supuesto, también la escuela y tenemos el salón de música en el que está estudiando Ruby Rossi. El maestro es interpretado por Eugenio Derbez, que interpreta a Bernardo Villalobos o Mr. B. Y tenemos también a Ferdi Walsh Pillow como Miles, que es el interés romántico y la persona de quien se va enamorando, Ruby Rossi. Esta otra parte es buena. Me pareció también interesante. Los actores, por supuesto, hacen un buen trabajo. Sin embargo, me parece que es un poquito de fórmulas que ya hemos visto antes de películas en las cuales hay el protagonista que tiene un sueño y que por diferentes obstáculos le cuesta trabajo conseguirlo. Los sacrificios que tiene que hacer Ruby justamente para poder ayudarle a su familia a salir adelante, no solamente de una situación económica adversa, sino también de esta falta de adaptación que tienen ellos con las personas que sí pueden escuchar dentro de su comunidad y cómo se sienten bastante relegados, sabes, que se burlan de ellos y demás. Entonces, si tuviera que decir algo que no me gustó tanto de la película, probablemente sería esa otra parte. De nuevo, no es mala, pero me parece que eso es un poco cosas que ya hemos visto en el pasado versus lo completamente novedoso que me pareció esta parte de la familia, cómo está interactuando, cómo se adapta a la comunidad, cómo tratan de salir adelante, etcétera. Incluso las bromas que hacen me parecieron bastante nuevas y bastante diferentes a lo que vemos normalmente. En términos generales, creo que es una buena película. Creo que les puede gustar bastante este fin de semana. Cuéntenme si ya la vieron. Si no la han visto, cuéntenme después de verla qué les pareció. También si tienen alguna recomendación para mí, que luego yo pueda compartir con el resto de esta comunidad, por supuesto que es más que bienvenida. Quiero, antes de irme, por supuesto, agradecer a algunas de las personas que han deseado apoyar al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Este video dedicárselo a Joab Rodríguez, Aurora Martínez, Jason Silva, Cindy Magaña Bobadilla, Dr. Mineralín, Bajo la Lupa, Gilberto Argueta, Dr. Amilis, Sandy Oliva, Ana Karen Tejeda y Jorge C. Beltrán. Muchas gracias por ver este video. Les dejo también una lista en la parte de arriba de otras cosas que he recomendado para el fin, si es que esta no les interesó tanto, para que tengan algo que ver, si es que no sabían qué iban a hacer o qué iban a ver. Muchas gracias y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información. Gracias. 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 Gracias.